Bien, hacemos un contacto telefónico con Rosana Villalba desde Alto Paraná porque hay otro caso de piratas del asfalto, esta vez sobre la ruta 7. Rosana, contanos por favor. Buenos días, así es, y esta vez fue en una transitada zona ya en el municipio de Ciudad del Este a la altura del kilómetro 7 de la ruta internacional en mediaciones de un nudo circulatorio inclusive, ¿verdad? Mismo así, los marginales que estaban a bordo de dos vehículos interceptaron a sus víctimas funcionarios de la Casa de Cambios M y D, quienes se dirigían desde la central hasta una sucursal en el kilómetro 7 llevando 130 millones de guaraníes. Estaba un funcionario administrativo de la Casa de Cambios y un personal policial asignado comisionado para acompañar el traslado de valores. Una de las víctimas dijo que no se percató que estaban siendo seguidos ya cuando cuatro de los hombres apuchados y con guantes, inclusive uno de ellos con armas largas, se les acercó y a la fuerza les sacó del interior del vehículo. Se pusieron cuerpo a tierra ya buscando el botín que llevaban. Bueno, justamente conversamos con una de las víctimas y también un testigo, uno de los tantos testigos que presenció el asalto. Oca abajo, en todo momento del capuchado, a mi lado vino una persona con armas largas, mi compañero también con armas largas y le dijo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el botín? Y le dijo, el otro escuché que le dijo para que le mate, porque él es personal policial, que le mate, que le mate, así. Y por eso quedó rotita ahí, le sacó su arma, fue lamentable de su uso y le voltó la cabeza, yo visto, la cabeza. Mientras eso ahí me sacó boca abajo en todo momento y intentaba levantarme un poquito así y me dijo para que me quede quieto ahí. Y ahí empezó, ahí en el momento ya buscaron lo que estaba buscando, me bajaron el tapete, los asientos, rápido, rápido. ¿Cuatro es lo que yo vi? ¿Cuatro es lo que yo vi? ¿Ya apuntaron también hacia usted? No, 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 a nadie, a nadie en la fila, a nadie. ¿Y qué es lo que pudiste llegar a ver? Y que bajó, le apretó a los dos muchachos y de ese lado sacaron maletín, se fueron, eso es lo que llegué a ver. Nada más, nada más. Yo estoy yendo al trabajo también, así que... Bueno, Rosana, en la ocasión anterior era en la ruta 6, si no estoy equivocado, y el horario, ¿cuál era? Porque ahora fue a plena luz del día. La ocasión anterior también fue a sobre la ruta 7, pero en el distrito de Mingahuasú. Correcto. A la altura del kilómetro 22 y fue en horas de la madrugada. Correcto. 30 horas el día de ayer. Y el de hoy fue a las 8 horas, un momento en que había mucho tráfico. Y luego de este asalto, uno de los vehículos utilizados por este asaltante fue abandonado en un sector no distante del lugar donde ocurrió el hecho. Es un automóvil Mercedes-Benz que en estos momentos funcionarios del área técnica de la Policía Nacional están inspeccionando para determinar a quién pertenece y si tiene denuncia de robo. Lo que llama la atención en este caso es el asalto que ocurrió a plena luz del día en una zona muy transitada de vehículos, personas, inclusive a 500 metros de allí hay una barrera de la policía municipal donde ellos ordenan el tránsito. Entonces, mismo así, ellos se animaron a cometer el atraco y huir sin que la policía haya tenido tiempo para reaccionar y buscar capturarlos. Correcto. Rosana, apenas haya novedades con este procedimiento, vamos a hacer un nuevo contacto. Gracias. Gracias.